La noche se presta pa' Una aventura, tú y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura, pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciéndolo sin censura Solo si te vas a llevar Baby, hoy yo te recojo en el jet Prenda y nos levantamos a la venta No, no se canta pa' ir real No me tienes que amar Y si tú quieres, bella, que vas a salirlo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginar lo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo Y si tú, y si tú quieres, bella, que vas a salirlo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginar lo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura, pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciéndola sin censura Solo si te dejas llevar Y si te dejas llevar Muchas cosas pueden pasar Las cosas que tú puedas pensar Yo quiero decir lo que tú me quieras dar Tengo mil mujeres, pero tú me tienes mal Y yo entiendo que te quiero enamorar La segunda es el amor, lo primero es facturarla La mitad es el amor, no para mal a quien matar Hablamos solo, que te quiero disfrutar, bebé Bebé, si te voy llegando a ver la puerta Me quiero aguantar, pero las ganas no me sueltan No somos nosotros, no me importa que me mientas Por eso a mí yo no lo pongas a la venta No lo tomes a mal si yo te quiero ver Que la calentura va subiendo de nivel La noche es oscura y yo me perdí en tu piel Que ya yo no sé cómo estás ganas de sacarle Y si tú quieres ver ya que yo se lo dirlo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginar lo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo Y si tú quieres ver ya que yo se lo dirlo Y si te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginar lo que vivirlo Yo te aseguro que estás loca por sentirlo La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciéndolo sin censura Solo si te vas a llevar Solo si te vas a llevar Número, baby Regalitas a la muerte, baby Regalitas a la muerte, mami Oh, 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 asunder. Yo me de estos caros. Lo, 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 yeah. Dímelo a lo a nadie. Grid, yeah. Coi Music. Dímelo a Milos. Los reyes los people, ¿oíte? Brr. O se como canta. Negros, baby cumbi. Gracias por ver el video.